Te gusta el sol, te gusta el sol. ¡Más rápido, Seba! ¡Pasa la pelota! ¡Más rápido! ¡Más rápido, señor! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Mira, así mismo, pero la suelta es un tiqui malie, un tiquicito. Sube con la jugada. Busca tu puesto, busca tu puesto. ¡Gracias por ver el video! 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 Un hueco, César, un hueco. 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 Un hueco, César. Un hueco, César. Un hueco, César. Un hueco, César. Un hueco, César, un hueco. 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 Un hueco, César, un hueco, César, un hueco. 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 Un hueco, César. Un hueco, César. Un hueco, César, un hueco. Un hueco. Un hueco. Un hueco. Un hueco. Un hueco. ¿Misten ustedes los jugadores? ¿Misten ustedes los jugadores? No, 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 no. Tenemos muchos jugadores. Cinco goles, uno bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puedo probar! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a tenerle! ¡Vamos, vamos a tenerlo! ¡Vamos a tenerlo! ¿Vamos a tenerlo 30 minutos? ¡Muy bien! ¡Pues de ser! ¡Pueña! ¡Ah, tío! ¿Penalmente? Bambina! 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 Bala! Bambina! Bambina! I need you, bro! You can't get a lot of music! I will see. Higuita! How are you, Higuita? Ah, I'm getting a lot of music. I'm getting a lot of music. You're getting a lot of music. You're getting a lot of music. I'm getting a lot of music! You're getting a lot of music! Buena salsa, así es, así es papi, ayúdalo. Pasa, pase bala, pase bala. Pasa bala, pase bala, pase bala, pase bala papi. Pasa bala, pase bala. ¡Vamos! ¡Atención, gente! ¡Pasa bala! ¡Pasa bala! ¡Pasa bala! ¡Pasa bala! ¡Pasa bala! Feliz y contento. ¡Habtrek! Digo, baila, no sabay, miserpes. ¿Quién? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad que está en la gente. ¿Es verdad que está en la gente. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad que está en la gente. ¡Vamos a hacer el ánimo, carajo! ¡Salsa, el patata! ¡Papas! ¡Papas! ¡Papas grita! 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 ¿Qué es el chile? ¿Qué es el chile? ¿Bien? ¿La salsa? ¡Bien! 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 ... igualito es tu papá ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.